MAPRE ha cerrado el ejercicio 2014 con un beneficio atribuible de 845 millones de euros, lo que supone un 6,9% más que en el año 2013. Lo hace gracias al crecimiento del negocio en la mayoría de los países, a una mejora en el resultado técnico y al notable incremento de los ingresos financieros netos. Para el presidente de MAPRE, Antonio Huertas, los resultados han sido magníficos. Quiero afirmar una vez más que MAPRE ha desarrollado un magnífico ejercicio durante el año 2014, prácticamente en todos los mercados y en todos los negocios donde operamos. Las primas del área regional iberia, que representan más del 30% del total, alcanzaron los 7.456 millones de euros, cifra que supone un incremento del 1,5% respecto al año anterior. Solo en España, la aseguradora aumentó su beneficio neto un 24,6% y las primas dos puntos más que el sector, lo que confirma el cambio de tendencia. Iberia, claramente, entramos en esa senda de crecimiento, acompañamos el crecimiento de la economía española y además vamos a recuperarnos más y mejor que esa economía y más y mejor que nuestros competidores en nuestro país. Hemos incrementado cuota de mercado y lo vamos a seguir haciendo, no tenemos ninguna duda. El vicepresidente Esteban Tejera se ha referido al fuerte crecimiento del patrimonio neto, en parte gracias a la apuesta de MAPRE por la deuda pública española. Nuestra apuesta por la deuda española en los momentos difíciles y nuestro mantenimiento de la calma en los momentos más duros de la crisis, ahora se ve recompensado por un incremento en el patrimonio neto en España que crece de 743 millones, un 19% más. En definitiva, MAPRE presenta buenos resultados obtenidos en un entorno económico complejo y lo hace tendiendo la mano un año más a la innovación, la diversificación y las nuevas tecnologías. Confirmarnos como una aseguradora global, una aseguradora que trabaja para los cinco continentes, que quiere estar mucho más orientada al cliente, que además está creciendo de manera rentable en todas las líneas de negocios en las que opera y que desarrolla una excelente gestión de riesgos. Contamos con un equipo con un talento humano adecuado y además estamos continuamente tratando de desarrollar las mejores habilidades en ese equipo humano. Por regiones, MAPRE destaca el incremento de las primas de un 7% en Brasil, el fuerte crecimiento en Turquía y su apuesta por la entrada digital en el mercado chino, que será estratégico en los próximos años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!